Bien, regresamos entonces a la zona de Sumacpacha, donde ya se ha incrementado el número de agentes policiales para poder ejecutar este desalojo vía judicial de esta zona que viene siendo invadida, según lo que han denunciado los encargados de esta empresa, desde hace ya más de 20 años. Y ahí estamos viendo que también han llegado policías a caballo. Nuestra compañera Yulisa Rivera está en la zona para darnos más detalles, a ver qué sabemos, si es que ya finalmente van a ingresar los agentes. Yulisa. Así es, compañeras. Bueno, lo que hemos observado hasta el momento es que estas personas que vestían polo de color anaranjado ingresaron a un terreno que está aproximadamente al medio de esta calle. Están en ese punto trabajando, no sabemos si recuperando este terreno, porque ellos tenían carretillas, pico, lampa y maderas, palos de color blanco. Y también estamos observando a esta hora es que están llegando más policías. No sabemos si nuevamente se va a armar otro contingente policial. Ahí vemos todos los vehículos policiales. Ahora, la policía montada se ha quedado en la parte posterior. Está al fondo de esta calle, me imagino que custodiando a estas personas que vestían el polo de color anaranjado. Y también otro dato que quiero mostrarles es que las calles están siendo cerradas por bloques de concreto. Vamos a mostrarles, miren, del otro lado que también hay agentes policiales. Miren esos bloques que han colocado en esa calle. Ninguna persona puede acceder. Por ejemplo, esa calle da hacia el otro lado del terreno donde ingresaron estas personas que vestían el polo de color anaranjado. No podemos llegar por esa zona tampoco porque aquí están los agentes policiales y los bloques de concreto que han colocado. Nuevamente voy a regresar a la toma donde ahora se encuentran estos cercos policiales. Pues al medio, como ya les mencioné, entraron esas personas. Al fondo podemos ver, ahí mi cámara les va a mostrar, nuevamente a quizás unas 100 agentes policiales. Desde ese punto puedo ver más o menos ahí que están caminando. No sabemos si acercándose hasta el punto donde nosotros nos encontramos. Pero ya donde nosotros nos encontramos, nuevamente ha llegado otro contingente policial. Así que no sabemos de qué forma van a recuperar estos terrenos en la asociación Sumac Pacha. Por el momento sabemos que estas personas de polo de color anaranjado han ingresado a un terreno. No podemos visualizarlo desde aquí. Sin embargo, hay unos vecinos desde su techo, desde el cuarto piso, que nos manifiesta que están trabajando con estos picos, con estas palas y con estas carretillas. Ellos desde ahí pueden visualizar. He pedido ingresar a esta vivienda, pero lamentablemente esta vivienda está detrás del cerco policial y tampoco puede ingresar a la casa. Así que vamos a estar pendientes, de todas maneras, tratando de recoger todas estas imágenes para informarles cómo va este desalojo. Así es, nosotros regresaremos por el último minuto. Mantente en ese punto. 8 con 42 de la mañana, el bloque 5 puntos. Listo ya, aquí en Buenos Días.